Los actores colombianos están a punto de salir laboralmente hablando de Playa Baja. Una ley que entra en la recta final en el Congreso les da un estatus de profesionales y con esto les reconoce derechos salariales. Señor, nosotros lo que invitamos es un actor. ¿Va a actuar o no va a actuar? Con la profesionalización de los actores dejará de ser un oficio y se crearán, por ley, condiciones dignas de trabajo como horarios y reconocimiento de prestaciones de ley. Considerarnos trabajadores. En Colombia nosotros no somos ni trabajadores, ni empíricos, ni artistas. No tenemos un rótulo y eso hace que nuestros contratos sean igual. Nuestras jornadas de 22 horas, de trabajar domingos, festivos, trabajar 24 de diciembre, 31, sin ningunas prestaciones y sin nada. Esta ley que da vida a la profesión del actor, que busca crear más dramatizados en Colombia, que busca que se les pague bien con horarios adecuados, es la reivindicación de la actuación colombiana. También se creará un registro nacional de actores y actrices para establecer qué porcentaje de este gremio está trabajando y en qué condiciones. Nadie velaba por su seguridad social ni sus condiciones laborales. Esta ley va a permitir que puedan ejercer su trabajo, que es muy importante en cualquier sociedad. Muchas veces cuando ellos terminan la etapa de la vida en unas condiciones muy deplorables, ni siquiera tienen, como decimos popularmente, ni para comprar el ataúd. El proyecto de ley ahora pasará a debate a la Cámara de Representantes para ser aprobado y convertirlo en ley de la República.